Son las 7 de la mañana y me voy a maquillar un poquito porque hoy puede que sea la última ecografía en la que veamos a mí y por una parte espero que sea la última porque eso existe el signo de que todo va bien pero voy muy nerviosa yo creo que es la primera vez que acudo a una ecografía tan nerviosa y espero que me haya sido obediente y se haya dado la vuelta porque si no sé que dentro de dos semanas nos vuelven a ver los ginecólogos para pues ya para ver si se ha dado la vuelta o nos mandan a cesárea o nos mandan a hacer la técnica la versión cefálica externa y no sé estoy muy nerviosa la verdad no sé ni lo que digo me ha levantado súper nerviosa la verdad no he dormido apenas yo creo que es la primera vez que voy tan tan nerviosa a una ecografía y Jenny no puede venir porque tiene trabajo porque quiero ir también porque esta tarde tenemos también la última ecografía 4d donde veremos a mía entonces si iba una no podía venir a la otra entonces pues vamos a ir a la ecografía 4d que aparte va a venir Roberto y Natalia y también vamos a ver a Daphne así que nada cada uno a lo suyo como veis bueno maquillándose y otro maquillándose los dientes y te falta peinarte ¿no? no y eso que estoy muy muy nerviosa van a venir ahora las 8 y me han hecho huevos a recogernos a Martina y a mí y ya me tengo que empezar a dar prisa porque si no no me va a dar tiempo y bueno chiquitillas pues eso la verdad es que me da pavor el ir a cesárea me da las que me sigáis de la verdad hace tiempo lo sabéis que me da pavor porque es una intervención quirúrgica no deja de ser pues eso una operación la recuperación es más lenta todo es más lento también te impide nacer por lo menos aquí en el hospital donde yo voy a parir que sí que es verdad que tienen un parto muy respetado pero la hora de la cesárea no es una cesárea respetada como en otros hospitales que te dejan entrar con tu marido o que te ponen al bebé a nacer no o sea tú vas por así decirlo a recuperación a observación y tu marido se queda con el bebé haciendo bien con bien pero tu marido se queda afuera durante la intervención y como que eso lo veo un poco frío y la verdad es que no me apetece pasar con ello creo que es algo más bonito el vivirlo tú con tu marido el estar presente en los dos a la hora del parto el vivirlo de otra manera ¿no? pero bueno como hemos dicho en otras ocasiones nacerá como ella quiera nacer y habrá que respetarlo aunque todo el mundo me dice que todavía tiene tiempo de cambiar de posición que hay bebés que se cambian a última hora que los segundos embarazos pues tienen más hueco que se suelen girar más tarde pues a mí no dejaría de preocuparme porque ya estoy de 34 semanas y prácticamente ya han cogido la postura definitiva y me preocupa no os voy a engañar entonces pues pues nada mucho fratillas que me voy a seguir maquillando porque si me sigo entreteniendo hablar con vosotras no voy a acabar a tiempo y no puede ser no puede ser mira bueno cochufletillas perdonad por mi cama deshecha pero no me va a dar tiempo a hacerla ahora mismo cuando llegue a casa la hago bueno así se queda ventilándose por así decirlo así tengo una excusa y nada así es como voy a ir a ver a mi pequeñita me he puesto este vestido o camiseta largo de cuellecito alto porque está lloviendo y hace bastante fresquito y unas leggings que estos son de kiavi sombre mamá y mis botas mis botas y martina mirar que guapa no 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 pongan las manos en los espejos que mamá siempre te lo dice por cierto mirar que mona me he puesto hoy en la cara que me he maquillado y es que hacía ya bastante tiempo que no me maquillaba así de decente y mirar os gusta mi maquillaje a mí este pintalabio me encanta me lo regaló mi amiga tali por mi cumpleaños y me chifla es súper bonito por fin me he maquillado por fin por fin hoy con la escuta de si voy a ver a mía me tenía que poner guapa así una cochiletilla pues ya estamos aquí estoy súper nerviosa a ver que nos dicen espero que mía esté bien sana y que es lo más importante y que se haya puesto cabeza abajo a ver si es una chica obediente pues nada cochiletilla cuando salga uy que se ha desenfocado esto os cuento que tal que tal me ha ido esperemos que bien esperemos que bien déjame eh Martina oye pero bueno pero bueno Martina pero bueno Martina está muy tontorrona mientras que se ha despertado muy pronto y está con una mamitis que no veas pero bueno a nani se huele que voy a entrar ay ay ya ay 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 ahora se piensa que es un juego abuela eh ya lo sé eh ay 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 bueno cuchupletillos pues ya hemos salido del hospital estamos en el garaje vamos a coger el coche y nada comentaros que todo ha salido bien ha salido perfectamente mira está super sana o sea ha salido todo genial mejor de lo que me espera incluso encima me ha tocado una ginecóloga super Maja, super atenta Y estoy encantadísima Lo que os iba contando antes Que ya estamos aquí Ya hemos salido del hospital Del ginecólogo Y todo perfectamente Gracias a Dios, mía está bien Está sana No podemos pedir más Y encima está colocada ya en cefálica Que ya era hora Porque hace una semana A las 33 semanas todavía seguía de culete Y digo, esta niña Al final no No se encaja Pero no, me ha dicho la ginecóloga Que encima se la ve que está bastante encajadita Así que No cree que ya se vuelva a dar la vuelta Ni nada Así que todo bien, ya se va a esperar a que sea abuela No vas a saludar a las cochaserillas Mi abuela le da vergüenza Le da vergüenza ¿No os creáis que mi abuela es así? Mi abuela es una señora muy maja Y nada, pues ya pues eso Ya va a esperar a mía Bueno, todavía queda Esperemos que por lo menos aguante hasta las 37 semanas Y nada Pues eso, vamos a hacer recaditos A comprar, ¿no? Al súper Sí, al hiper Que necesiten mi abuela comprar alguna cosita Y poco más, la verdad Es prontito No, porque además no hace mucho día de estar en la calle No, hace fresquete Y parece que va a llover Y luego por la tarde Quedado a las 4 Con Jonathan En Renfe Que nos tenemos que ir a hacer La última ecografía 4D Así que Martina se quedará con mi abuela Porque la última vez Aparte de que se portó fatal Porque cada vez que me ponen una camilla O me empiezan a trastear o tocar Se pone a llorar Y No quiere No quiere cuchuletillas Así que me ha dicho mi abuela Que se quedaba con Martina Que no había problema Luego venimos a por ella Y nos la llevamos a casa Y nada, pues eso Pues eso es lo que hay Que estoy muy contenta Que mía No sé si os lo he dicho Pero pesa 2,333 kilos Kilogramos O sea Kilos O sea que pesa bastante Me ha dicho que está bastante bien En un parcentico a 55 Y mide sobre unos 45 centímetros Que yo lo veo un montonazo Porque claro Todavía queda Más de un mes Pero bueno Me ha dicho que está muy bien Muy bien, muy bien Así que nada Cuchuletillas Parece que es otro día Pero no Es el mismo día Y es que he aprovechado Que Martina se había echado Una siestecita mañanera Y estaba durmiendo Estaba entretenida Con mi abuela y eso Y he dicho Mira abuela Voy a aprovechar Y voy a ir a la peluquería Y digo Mira me voy a arreglar Estos pelos Porque no sé si os lo había dicho Pero Mañana tengo la sesión Fotográfica Premamada Esta Que te hacen con la barriguita Y vamos a ir los tres Jonathan Martina y yo Y bueno Y mía Mamá Aparte la misma chica Nos va a hacer también La newborn Y guau Es que hace unas fotos Súper chulas Y súper espectaculares Ya las veréis Y guau Estoy encantada Y mirad Me he pegado un buen tajo Al pelo Me he hecho unas mechitas Así No unas mechas Así demasiado Llamativas Pero Son unas mechitas Así Bastante naturales Y no sé Como reflejitos Que no sé Me ha gustado mucho La verdad Como me la ha dejado Me ha dejado súper bien Y muy muy simpática La chica Por cierto Mirad Que tarjeta tienen Para las visitas O sea Para Con el teléfono El mail Y todo esto Mirad Te dan una flor Y aquí te viene El número de teléfono Se llama Guapas Tenía que aprovechar Porque luego Con Martina Ir a la peluquería Es súper complicado Ya que Se ponen Súper tontorronas Y por lo menos Menos de una hora y media En la peluquería No estás Ya voy a casa de mi abuela Que nos ha hecho lentejitas Para comer Creo que Martina Ya habrá comido Pero bueno Ahora comeré yo Y nada Me corta el pelo Porque lo tenía ya por aquí O sea Lo tenía bastante larguito Para peinarlo ahora Y luego ahora Cuando llegue a mí A la bebé Y tal Va a ser mucho más fácil Para mí peinarlo Y cuidármelo Y nada Pues eso Que a mí me gusta mucho Chicas Ya me diréis Qué os parece Ya me diréis Qué os parece La verdad es que yo Me ha muerto muy bien A los cambios de look Y eso Que no es que Siempre me guste tener El mismo cambio Igual esta pelirroja Que Con mechas Sin mechas A mí me da igual Así que nada Pues me voy ya Para casa de mi abuelita Voy a que churretillas Le he comido He dejado a Martina Echándose la siesta La pobrecita Estaba súper cansada Porque como esta mañana Nos hemos levantado Mega temprano Pues Ya no podía La pobre Ni con su alma Así que La he dejado dormidita Y yo me he ido Así Me ahorro Ver el disgusto Que se lleva Si me voy Con ella despierta Y nada Estoy deseando Ver a Jonathan Que ya he quedado Con él ahora mismo En Renfe Y contarle todo Lo que Me ha dicho La ginecóloga Cuanto pesa mía Cuanto mide Y todo este tipo De cosas Y Es que estoy súper contenta Hoy la verdad Hoy estoy muy Muy llena De energías Encima ahora también Vamos a ir a verla En 4D Que ya estará Gordita Gordita Yo no sé si se dejará ver ya Pero bueno Nunca me había Planteado hacerme una 4D Con 35 semanas Prácticamente Y Y también vamos a ver A Dande Que es nuestra Mini sobrinita Nos hace mucha ilusión Y nada Mirad que monos Los vestidos de novia Y nada Pues eso Con chuletillas Que estoy deseando Ver a Johnny Contarle todo Yo también Pero es de Es de subir las ejaleras Un de los enfocos De subir las ejaleras Bueno pues tenemos aquí A Natalia Tamara Y aquí La bebita Que hacía mucho que no lo veis Y vamos a No hace tanto Según Tamara Y digo ellos Y vamos a Bueno volvemos aquí Alberto Aguilera Para hacernos Otra vez Una 4D La última Para nosotros Para mi también Para Natalia Natalia también Por lo menos la última En Alberto Aguilera Seguro Yo ya no me voy a hacer Seguro Y nada O sea ya Tamara Tú ya has contado Que venía bien La niña Que estaba colocada y todo Que es un descanso Para todos nosotros Para nuestra salud mental Y nada Pues eso Que vamos a ver a Duffley Que os hace mucha ilusión También claro Porque bueno A Duffley Tenemos el privilegio De verla Ahí en directo Y Natalia vio a Martina En el vientre También 4D Que nos dieron 5 minutos de eso De prueba Y fue con Natalia Sí, fue con Natalia Y nada Y amiga En 35 semanas Que no sé si se debe dejar La verga ¿Qué? A un robot que ha visto Y nuestra tienda ¿Es el coche de la chuchi? ¿Qué? ¿Qué me ha dicho ese? ¿Qué me ha dicho ese? ¿Qué me ha dicho ese? Sí Y nada Mira Pues ya estamos aquí Vamos para dentro No sé si se ha dado la vuelta Sí, me han dicho hoy que se ha dado la vuelta. ¿Ah, sí? Como me digas, ¿qué no? Chicos, mira, hoy nos han puesto la lucecita rosa. Como que es niña. Eso creemos, dice Natalia. Oye, Natalia, ojalá te digan que es niño, tía. Y luego digan que es broma. No, 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 es imposible. ¿Te la hago yo? Mira, es la ecografía. No te des la vuelta, ¿eh? No, es que es. No, no, no. Mi mérito es mío por calentarte el menique. Esa acupultura calentándole un menique. Y luego el otro. A ver. Ahí se ha girado, ahí se ha girado. ¡Oh! 75% de probabilidad. Qué carajo. Yo creo que... No ha sido el ciclo de la vida, ha sido el calentarte el menique. Pero que va a tirar porque es el fe y ya está. Porque llegaba. Bueno, pero el menique. Habrá ayudado. A lo mejor ha ayudado, en plan... Porque sí que es verdad que se movía más cuando lo hacían, pero... Yo creo que se ha girado, pues se ha girado. Pero si es por eso, pues, genial. A ver, yo no sé si quieras. No sé, ya verás. ¿Qué? ¿Qué bien? Aquí también está. La cabezita la tiene aquí. ¿Vale? La tiene colocadita y está... Así. Está más o menos así. ¿Vale? Entonces, si quitas la mano, le veríamos el perfil este, porque estaba prácticamente mirando para la espalda, pero este perfil le veríamos un poquito. A ver si se nos gira un pelín más y ya lo vemos de frente. A ver si se me va a girar y todo. Y se va. Ellos ahora ya lo que hacen es moverse como una peronza, giran en forma a sí mismos. Siempre tiene todo en la cara, me parece que... Necesita tener eso, un contacto... Ahí está, escondida. Pero bueno, mía. Que tenga el cordón por ahí, no es necesito. No es, no. Y no lo tiene enrollado, lo tiene ahí flotando porque como juegan mucho con él, se lo llevan a la boca, todo eso, pues siempre lo suelen tener cerca. Porque andan trastando siempre con él. Está... Está inferior de nada, es medio transversal. La mía está para mí. No hables, no hables. No hables, la mano. Yo no tengo... Me lanzo a todos para que llegue el día después. Se está moviendo ahora. Nada, la gine tampoco es de jabez. Muévete muchísimo. Se han unido. Está escondida. Está... Si es que no quieren. Esta sí. No quieren. Está con toda la cara dentro de la placenta. Bueno, se va bien de la ropa, eh. Brincan mucho tiempo. De donde está escondida. Igustión. Como la acupuntura, pero con calor. ¿Cuál es el gine? A ver que calentarle el menique. ¿La vas a echar el chavo? Porque aquí está la vejiga. Todas las vejigas. ¿Sí? No sé. Veinticinco minutos con cabredo. Vaya, aquí está. ¿Dónde está salida? Cincuenta minutos calentando el menique. ¿Qué haces esta tarde? ¿Te bajas, no? Tengo que calentar los pies a mi señora. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira. Ya está. ¿Qué pasa, hija? ¿Ya está bien? Mira. 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 Quinchatilla. Ya es un bebé, totalmente, eh. Está gordísima. No. ¿O qué? Mira, compárate. ¿Qué? Hombre, no tiene que crecer. Pobrecita mía. Está en su peso. Uy. Mira qué boca. No sé qué. ¿Y qué nariz más chiquitita? ¿Y qué boca? Sí. Porque aquí, fíjate que siempre se ve más grande de lo que en Berlín haces la nariz. O sea, es un botoncín. Uy, mira los deditos en la cara. Uy. Y con el... Que me gusta esa foto. Sí. Está salud medio saludando. Vea. Mira. Eso no ha dado. Vea. Oye. Me cago en. Pero ¿qué pasó? Mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muchas veces es porque... Mira, está tragando. tragan el líquido y a lo mejor les sabe raro o lo que sea y ponen caras mira, mira, mira como traba vamos a por el segundo round vamos, Daphne déjate ver pues oye, ni Mia ni Daphne seguían de hardware son unas chicas que pues no lo ponen difícil no les gusta la foto y las dos con la mano en la boca con el pulgar metido en la boquita parece que se han puesto de acuerdo hoy mira, Jory, qué cara y contento y el Robert, cara de Daphne, por favor déjate ver bueno, va a ser Natalia que sí que se ve mira la nariz no, la imagen es muy mejor yo Natalia, no ves parecida a nadie si, viene bien acercado el otro día y ya tuvimos que estrenar nuestras patitas por... 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 bueno, al final ya estamos en nuestro pueblo, ya estamos en Parla ya no estamos con Robert y Natalia, ellos los hemos abandonado a la Renfe pobrecita Natalia, te habías ido así un poquito... sí, porque no ha podido ver a... a Daphne... a Daphne bastante la tiene traversal, con las manitas en la cara... y era muy, muy difícil hemos visto a Mia ya por última vez, así súper gorda, así como... ha puesto morritos, ha sonreído, ha hecho de todo ha hecho de todo... y... y súper guay, o sea, ya acabó nuestra andadura con ECOX sí, y la verdad es que... ha sido experiencia muy guay y le haces seguimiento impresiones que yo os doy, es que... me ha encantado y no porque nos hayan regalado psicografías porque... la verdad es que no me acuerdo cuando fuimos con Martina, fuimos a... a una que no me acuerdo el nombre, si no lo diría porque me da igual pero está en Pinto fuimos a una que estaba en Pinto, que no me acuerdo cómo se llama, y nos lo hizo fatal y... luego hicimos otra en ECOX, pagándola, o sea, y salimos encantados ya de aquella, a ver... la de Pinto también la pagamos a ver, claro, pagando... no, no... ya sabéis que antes Youtube no... no nos grabábamos, por la que hay nada entonces la de Pinto la pagamos y fue horrible, horrorosa, y no la repetiría en mi vida porque fueron 10 minutos, eh... se vio... fatal yo es que no vi nada, yo no sé y... hicimos una ECOX, nos encantó y ya cuando encima nos dijo esto, pues ya... pues perfecto, todo, genial me quedaría vivir aquí, mira que luz tan bonita mira, sí que es verdad que a lo mejor con Martina fue como más impactante por el hecho de que... claro, eso estaba... eso estaba con dos días de las emisiones si es verdad que la de Martina como que me impresionó más, aparte de por ser la primera es... porque solo la vi una vez en realidad, porque la otra vez no la... apenas la vi en la otra yo era como una y era... y ahora como mía es como... la hemos visto tanto, hemos visto 5 veces en 4D y está muy guay y... sí, pero ya pierdes ese... se verá, no se verá... ya pues es como, bueno, pues si no se ve ahora vendremos la próxima vez, sabes... sí, eso sí... entonces era así... pero sí que os recomiendo mucho hacerlo porque creo que es una experiencia... el ver lo que pasa dentro de tu cuerpo, lo que se está cociendo, es algo muy muy chulo y nada... a mí me gusta mucho, da miedo pero me gusta mucho, vamos a recoger a la chochi nosotros es estar un rato sin la chochi y le echamos muchísimo, muchísimo de menos a ver si ella nos echa lo mismo de menos seguro que sí Johnny... espérame... oye... estamos enamorados ¿y a mí? ¿y a mí? ¿y a mí? ¿y a mí quién me da un buen abrazo? ¿y a mí quién me da un buen abrazo? ¿y a mí quién me da un buen abrazo? ¡y! 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 ¡Tara! ¡Tara, que la voy a dejar de hacer mi madre! ¡Tara! 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 ¡Por Dios! ¡Qué pesada es! ¡Caramba! ¡Lleva un guaguao! ¡Ay! ¿Y el guaguao? ¡Lleva un guaguao! ¡Lleva un guaguao! ¡Ay, ay, ay, pero bueno! ¿Te gusta? ¡Ah! ¡Ay! ¡Oye, jajaja! ¡Ja, jajaja! ¡Ay, ay, ay oye! ¡Cabón! ¡El guaguao! ¡Qué perro malo! ¡Sí! No te muevas. No te muevas de aquí yo. Quieto. Quieto, ¿eh? No lo voy a mirar ahora. Ataca. Mira, dame la patita. Vale, ¿la otra patita? A la croqueta. Dímete con la Martín.